Hola, bienvenidas nuevamente. Si quieres aprender a combinar tu ropa o estás buscando buenas ideas de moda y tendencia, este canal es para ti. En esta ocasión les comparto varios modelos de pantalones que pueden usar mujeres desde los 50, 60, 70 años o más. Las mujeres de más de 50 años pueden usar diferentes estilos de pantalones que se adapten a su gusto y comodidad. Algunas opciones incluyen pantalones de talle alto. Estos pantalones son ideales para realzar la figura y brindan un ajuste cómodo a la cintura. Los pantalones rectos son clásicos, elegantes y versátiles. Se adaptan a diferentes tipos de cuerpo y pueden combinarse con blusas o camisas para diferentes ocasiones. Los pantalones de mezclilla son populares y versátiles. Pueden elegir diferentes estilos como rectos, anchos e incluso ajustados. Recuerda que lo más importante es elegir pantalones que te hagan sentir cómoda y segura de ti misma. Prueba con diferentes estilos y encuentra los que mejor se adapten a tu gusto y personalidad. Los pantalones sueltos ofrecen comodidad y estilo. Son una buena opción para mujeres que prefieren una mayor fluidez. Prueba con diferentes estilos. Esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Suscríbete si aún no estás suscrita. Regálame un like. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Comparte este video en tus redes sociales o con tus familiares y amigos para llegar a más personas que les interese el contenido. Y déjame un comentario. Te veo en un nuevo video.